¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que decidí comprar armas, no es obligatorio, no es obligatorio, pero un poquito recomendable gastar un poquito de diamantes en temas de armas y chetar más a este Meliodas, así que bueno, tema de artefacto, bueno, llevamos artefacto de reducción un 5% el daño que los enemigos impliquen a los aliados, pueden llevar otro artefacto, evidentemente pueden llevar otro artefacto, por ejemplo, pueden llevar este mismo, que recupera un 2% de peces máximos, o pueden llevar otro más que les convenga más, por ejemplo, Ese que también reduce el daño un 8%, pero su nombre solamente pertenece para los DCBDC, o sea, tipo Scanor y Meliodas, los demás como Matlona y Arturo no se benefician de esto, así que bueno, bueno, tema de Lins, pues bueno, Cerliss está con vida y defensa, Melin está con vida y defensa, King está con vida y defensa, y Sariel está con ataque y daño crítico, Así que bueno, vamos con la demostración de cómo pasa el piso 3 de esta nueva bestia demoniaca, muy bien, comenzamos con el piso 3, con la demostración con este equipo de por aquí, en primer lugar vamos a ver las pasivas que tenemos, La primera pasiva es la típica en la que siempre te va a tocar, es que aumenta 100% sus estadísticas básicas cada vez que tiras un rank, este equipo no lleva ningún Gunter, por tanto no hay que preocuparnos de esta pasiva, La segunda pasiva es que rellena 2 orbes al comienzo de la batalla, la tercera pasiva es que aumenta un 2% sus estadísticas de PS, cada vez que le ataquemos, o tipo cada vez que le ataquemos aumentaremos un 2%, hasta un máximo de un 20% de estadísticas de PS, la segunda es que si no le atacamos durante un turno, aumenta un 50% su daño de ataque, y así sucesivamente a ese tipo, si no lo atacamos durante dos turnos, aumentará un 100% su ataque, bueno, con este equipo muy fácil, tipo, esa pasiva es muy fácil de cometería, porque solamente tienes que atacar y ya está, prácticamente eso nomás, así que bueno, seguimos, aquí tenemos al venadito, continuamos, vale, en primer turno, primer turno, lo que hago es una burla de Matrona, tirar dos cartitas de Escanon y tirar una carta en área de Meliodas, así que bueno, primera fase, la primera fase es puras desventajas, la primera fase hay que tener mucho cuidado, sobre todo si tienes la pasiva de rellenar orbes, ¿por qué lo digo?, porque si tienes la pasiva de rellenar orbes, es que al segundo turno va a obtener ultimate, y su ultimate es punto débil, y este boss te mete en la fase, seguramente te mete, te mete puras desventajas, todos, todas sus cartas son desventajas, por lo tanto, evidentemente el punto débil va a estar ahí, afectándote, y te puede instaquear a un personaje, por ejemplo, Matrona, que es la que recibe todos los golpes, pueden ver que por tener la pasiva esa misma que les he dicho antes, pues ya tiene la última cargada, y esa última es punto débil, y la primera carta que tira es una carta de, una carta de desventaja, por lo tanto su punto débil sí va a afectar, por eso mismo es recomendable, que si tienes esta pasiva, debes tener un buen NG para la segunda fase, tipo, no es que la juegues bien, no, es que necesitas un buen NG, y eso es lo que me ha tocado ahorita mismo, me tocó tres cartas de Meliodas, por tanto ya me dio cartitas suficientes para poder matar a este venado, en la fase segunda, evidentemente, bueno, lo matamos, perfecto, y ya está, prácticamente hemos pasado a la fase 1, muy fregada, muy fregada, esa pasiva, esa pasiva, la puedes contener fácilmente, durante la siguiente fase, esa pasiva que he mencionado antes, pues no se te va a hacer ningún tipo de problema, pero en la fase 1, si te va a hacer problemas, vale, así como, lo que hago es la última de Meliodas, aprovechando que aquí, en la fase 2, tiene el semáforo activo, pero todavía no la activamos, porque recuerden que el semáforo recién se activa, cada vez que atacamos con un atributo azul, rojo o verde, si atacamos con un atributo oscuridad, no se va a activar este semáforo, se puede decir, ven, no se activa el semáforo, cuando atacamos con escala, ahí recién se activa el semáforo, por lo tanto, si atacamos otra vez con Meliodas, ahora sí tenemos el castigo, ¿cuál será el castigo? Pues, el castigo es un debuffo de un 15% de peces máximos de corrosión, bueno, tipo, es una corrosión que nos reduce un 15% de nuestra vida máxima, hay que tener eso en cuenta, que si tienes cartas fuertes de Meliodas para la fase 2, es mejor ya atacar con esas mismas cartas, y ya luego atacar con las cartas normales de Escanor de Wan, Matrona y Arturo Verde, bueno, en el segundo turno, se pone un buffo, no es ningún buffo de estadísticas, ni nada por el estilo, es un buffo, es que te impide el daño, te impide el daño que puedes hacer tú hasta un máximo de 1, el tipo solo puedes hacer 1 de daño, ¿y cómo se lo quitamos? Pues, como dije antes, hay que completar el semáforo, por eso es importante que cada dos turnos siempre reservas una carta, yo no tire cartas de Escanor a lo loco, porque sabía perfectamente que ahorita mismo el venado se iba a ponerse buffo, y la única forma de romperlo, es completando una vez una rotación del semáforo, así que bueno, como ya les dije antes, el semáforo se completa así de fácil, azul, rojo y verde, o si no, verde, azul y rojo, y así sucesivamente, muy bien, también se pone otro buffo que nos beneficia hacia nosotros, es un buffo que aumenta el daño que hace cada atributo, tipo ahorita mismo aumenta el daño que pueden hacer los atributos rojos, tanto matrona es atributo rojo, así que, tipo si atacamos con matrona, vamos a hacer muchísimo daño, ahorita van a ver cuánto daño puede hacer matrona, con una carta, una carta de bronce, van a ver ahorita mismo, ahorita mismo lo voy a mostrar, vale, atacamos con matrona, luego pasamos con el tributo verde, y ahora pasamos con el tributo azul, por lo tanto ya estamos rompiendo ese buffo, pero no se va el otro, ahora atacamos con matrona y pueden ver, 100.000 de daño con una carta de bronce, 100.000 de daño, ¿por qué? porque tenemos el buffo que tiene ahorita mismo, vale, aquí tenemos un tipo de problema, ya que tenemos una carta de Arturo, como le dije antes, es bueno reservar cartitas de Arturo y cartitas de matrona, no tirados a los locos, sobre todo si estás en una fase que dependes full of energy, o sea, tipo el semáforo, en la fase de los semáforos, tanto en el piso 1, piso 2, piso 3, es importante guardarte las cartas, no tirados a los locos, recuerden eso, importantísimo, que si lo tiras a los locos, pues cabe la posibilidad que al siguiente turno te toque un buen rng, evidentemente, pero recuerden que este juego es full, full suerte, ya que te de muchísimo cuidado con eso, que aquí dependes muchísimo de rng, bueno, atacamos con matrona, 300.000 de daño, ¿por qué? porque tenemos el aumento de daño, el aumento de daño ya se va en la fase 3, evidentemente, así que no hay que preocuparnos, vale, fase 3, en la fase 3 es la fase más fácil de todas estas fases del piso 3, es la más fácil, sin dudar o dudas, lo único complicado que tiene esta fase, es que se pone un buffeo de un 50% de estadísticas, pero es muy fácil de conteriar eso, solamente hay que quitarle esas ventajas con una carta de matrona o con una última y de melioas, y ya está, prácticamente, ya está y ya lo completaste, solamente es eso, nomás, lo demás, sus ataques, solamente son normales, el tipo no hay que preocuparte, tiene una carta que te quita cartitas del personaje al que ataque, ahorita van a ver, me quito cartas, y esto es jodido, a veces, es jodido, porque en la fase 4 necesitaremos cada carta de cada atributo, rojo, azul y verde, ¿por qué? porque otra vez estará ese buffeo de inmunidad al daño, o tipo restricción de daño, se podría decir, así que bueno, lo que aquí hago es ver con qué ataco, su siguiente carta, esa carta rojita que ven por ahí, es una carta de amplificar, ahí lo mostré perfectamente, amplificar, pues esa carta no hace mucho daño, ya que, ahorita mismo, el venado no tiene ningún buffeo, por lo tanto, no hace ningún defecto, pero al siguiente turno, o sea, tipo al tercer turno, ahí recién se pondrá el buffeo al final, por lo tanto, ahí sí o sí, necesitaremos tener la pasiva de melioas, lo diré, la última de melioas, o una carta roja de matlona, pero ya les digo que es bastante complicado tener una carta roja de matlona, porque como lo dije antes, tiene una carta que elimina cartitas de personaje al que ataca, en el caso, en este es matlona, ¿van a ver? bueno, me hizo paciencia, una carta plateada, ahí sí me hace daño, por lo tanto, ahí sí recién me quita, me quita cartitas, bueno, lo que hago es cargar la última de melioas, que quita ventajas, el tercer turno se pone ventajas, por lo tanto, voy a cargar la última de melioas, o tener una carta de matlona a eliminar ventajas, puede ser, pero me recomiendo mejor la última de melioas, la verdad, porque así no dependes tanto de la renaje, la verdad, ahorita se pone el buffeo y no hay que preocuparnos, la siguiente carta que va a tirar es una carta de amplificar, como lo dije antes, ahora sí tiene buffeos, y ahora sí nos puede hacer muchísimo daño y hay que preocuparnos en ese momento, vale, bula de matlona, cartita de melioas, cartita de arturo, y nada más, vamos a adentrar esto, vale, aquí lo que hice es ver que tenía 4 buffeos, por lo tanto, dije, voy a tirar una carta S2 de arturo primero, para así darme un buffeo más, y así tener 5 buffeos, no sirve de nada, eso es cierto, porque es normalmente un 5%, según recuerdo yo, pero tampoco es para tanto, vale, no sigue atacando con esa carta de amplificar, que no nos hace daño evidentemente, porque no tiene aumento de daño en primer lugar, pum, no se elimina cartitas como dije antes, eso es la parte muy jodida de esto, que te elimina cartas, en parte te ayuda, porque te puede limpiar cartas innecesarias de matlona, en parte te ayuda, como dije antes, tanto el pájaro, el pájaro también tiene esa carta, y a veces te ayuda bastante, porque a veces te elimina cartas, las cuales no necesitas, pero para eliminando, esta vez si necesitas esas cartas, porque a veces sencillamente, como le digo, sencillamente estas cartas, cartas de cada atributo para la fase 4, para la fase 3, literalmente con cualquier carta, con cualquier carta puedes ganar, pero para la fase 4, pues ahí si necesitas cada carta de cada atributo, si no, no le vas a hacer daño, literal, así bueno, aquí tuve la suerte, de tener una carta de amplificar, de meliodas a level 3, importante tener una carta de amplificar, pueden ver que estamos con prácticamente, como 10 turnos en la fase 3, y todavía no morimos, ¿por qué?, porque sencillamente la fase 3 es muy sencilla, porque no hace mucho daño, lo único complicado que tiene es el bufeo, nada más, si no fuera por eso, sería otra cosa, pero otra vez tenemos la última de meliodas, por lo tanto, estas ventajas que está poniendo, no nos van a afectar en nada, nos ataca con la carta de amplificar, ataca en área, luego que esa cartita en área, es una carta de carga, o sea, y no la defensa, por eso mismo nos hace daño a la matrona, pero igualmente no hay que preocuparnos, vale, ahora lo que vamos a atacar con alturo, atacar con meliodas, y guardarme una cartita de alturo, porque como dije antes, hay que guardar cada carta de cada atributo, azul, rojo y verde, atacamos con meliodas, y pasamos a la fase 4, muy bien, en la fase 4 pueden ver que me he guardado la última de The One, ¿para qué?, porque vamos a intentar matarle al segundo turno, que es lo que vamos a hacer, me tocó una carta de matrona, ojo, 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 aquí dependía muchísimo, pero muchísimo del RNG, aquí dependía muchísimo, porque sencillamente me podía haber no tocado, y literalmente me jodía literalmente toda la partida, porque tendría que estar un turno, y tal vez en el siguiente turno, no me hubiera tocado la carta de matrona, eso es muy malo, en este venado, ojo, dependes más de RNG que en el pájaro, en el pájaro no dependías tanto de RNG, pero en este venado dependes muchísimo, muchísimo, pero bueno, ¿qué se va a hacer?, así es el jefe, bueno, ya con la carta serie 6, pues más que suficiente para bajarle la mitad de la vida, pum, pum, nos baja un poquito, esa cartita de por ahí es inundación, ojo tipo de la carta S1 de The One, no hace mucho daño, porque ya le hemos bajado la vida, por tanto, nada, nada, vale, aquí ya tiene poquita vida, aquí lo que decidí hacer, antes de comentar, quiero decir algo, es que tiene una pasiva, que si le va a casbar el 20% de su vida del venado, se recupera toda la vida, y prácticamente se aumenta las estadísticas, por lo tanto, no le puedes dejar tocadísimo de vida, porque si no, se va a recuperar todadita la vida, por eso mismo, no atacó con meliodas, ¿por qué?, porque si atacó con meliodas, pues le voy a bajar más de ese 20%, algo que no quiero, y por eso mismo atacó con Artur, con cartas normales, y atacó con una carta de perforación, que ahí me la estaba jugando, y te lo estaba diciendo, ahí me estaba jugando, pero bueno, atacamos con una carta S3, y lo hemos matado, así, así un poco, siempre se podría decir, ya que hemos guardado partitas de meliodas durante la fase 3, la fase 3 es sencilla, prácticamente ahí te da como un regalo, porque prácticamente ahí puedes estar varios turnos, es mi primera vez que completa el piso 3, es increíble, la verdad es increíble, es la primera vez que completa el piso 3, así que nada, esto ha sido el video de hoy, si les ha gustado, denle la suscripción, y nada, hablamos.